¿Qué tal gente? Y bienvenido al último. Monólogo grabado en estudio, no puede ser gente, lo siento. Lo siento gente, que puedo decir. Porque ahora nos vamos a... ¡Están grabando! Es el nuevo formato, vamos a hacer igualito. Pero te vamos a cobrar. Pero espérate. No solamente por eso, tienes a Los Teloneros. Cuatro comediantes que están dando la hora. Los últimos, los que tienen más vistas. Los que tienen vistas, no vienen. Me olvidé de mis orígenes, tal, nada, acá. Y vamos a tener un showsazo además. Vas a poder hacer el baile de nuestro oficiador que siempre está con nosotros. Incluso en estos momentos, en la despedida, están nuestros amigos de... ¡Mundo Reza! Tú también puedes inventar tu paso. Y el mejor paso, adivina qué. ¡Seguemos un palo de Mundo Reza! Tienes que apurarte porque solo tenemos tallas limitadas. O sea, cuando ya salga un gordo, ya no puedes salir tú. Así que al toque tienes que hacer tu paso. Todos vamos a bailar la intro de Mundo Reza. Va a ser un refrescar estos monólogos. Pero van a seguir saliendo gente. Pero ahora vas a decir... Tú, 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 tú. Que ponen ZZ. Ahora vas a ver cómo aburrir a la gente en vivo. Ya no vas a tener excusa para poner ZZ. No lo digo, no lo digo. Me ofendo, me ofendo. Y también vas a poder quitarle el trabajo a Raúl y gritar... ¡Sí, Toby! ¡Sí, Toby! O no todo lo que se te ocurre en ese momento. Tú también ser parte de la producción. Pitea. Joder. Y además vas a estar ahí escribiendo los monólogos en vivo conmigo. Imagínate. Esto ya... O sea, te puse a trabajar y te cobro. He hackeado el sistema. Y hablando de hacks, el tema de hoy es... Hack Life peruano. Eso que tú dices... No, secreto de mamá. Bueno, ahora se ha actualizado. Se llama Hack Life... High Life también. Yo solo sé decir High Life nomás. Créala. Hack Life peruanos entonces. Te comparto para empezar el primero. El de la Carmelita, mi vieja. Uf, dijo. Seca, hijito. Mi chaleco polar ya lo agarré de trapo. Y cómo chupa el polar, oye. Y cuando lo exprime, al toque se exprime. No como ese trapo cochino que tienes ahí abajo de tu caño. Que hay que exprimirlo, exprimirlo. Y sigue saliendo agua. Y lo centrifugas y sigue saliendo agua. Y huele a bombado. Polar no causa. No huele a bombado. ¿Por qué? Porque es de plástico. Básicamente estoy reciclando los trapeadores. Así que Hack Life peruano. Usa polar de trapeador. Secreto de la mamá Carmelita. Y la gente. Raúl, la gente nos comparte otro Hack Life peruano que dice. Toby, yo pongo mi pan en la refri para que chapen los olores. Y un carbón también. Ahora, hipótesis mía. Es que la del carbón se inventó por alguien que se comía el pan. ¿No? Porque alguien se antoja y dice. Huele aguadito. Como al tallarines. Como arroz. Como ceviche. Como papaya. Como media cebolla. Huele a todo eso junto. Dice. Lo rayaba y le echaba en su tallarín. El cochito. No. Ya no vamos a usar ese pan. Algunos usan carbón. Algunos usan pan. Algunos tienen tanta hambre que se comen el carbón. No. Y entonces para que tu refri no huela a lonchera de chibolo hiperactivo. Hack Life peruano. Un carboncito. Un pancito. Un pan quemado. Ya está. Pum. Fusionamos los dos. Ahora, no sé si esto es un hack, Raúl. O es brujería. Porque la gente dice. Yo, Toby, corto mi espalta. Luego agarro la pepa. La remojo en agua. Que cubra nomás. Y ya mis paltas no se oxidan ya. Yo no lo he probado. Nadie lo ha probado. Pero he visto que la gente tatúa con pepa de palta. Tatúa pa pañales en mi tiempo. Marcaba tus pañuelos con pepa de palta. Y esa agua nunca salía. Así que quizás la palta es mágica. La palta sabe increíble. No lo sabemos con qué palta funciona. Muerte. La otra, la huachenta. Qué asco. ¿Qué hace? El aguacate. ¿Qué? No, no, no. Porque saquen la mierda. Hay que haber hecho aguacate. Aguacate eso. Estás en Perú. Así que hazlo en tu casa y me pones aquí en los comentarios. Toby, si funciona. Wow, qué clase de magia es esta, Toby. Veo al diablo. Se me sentó un muerto por hacerlo de la palta. Ahora hay un niñito que pene mi casa. Otro hack life para la vida. Es sacarle hasta la última gota todo lo que viene. Por ejemplo, el aceite en bolsa. Lo volteas. Volteas la bolsa para dejarlo ahí goteando un rato. Para que caiga y sacar hasta la última gota de aceite. El chup. Dale. El jalón le chupas el alma al chup. Así que voltear la bolsa para sacar hasta lo último. Cortar el colino. Sí, vienen pobres también, pero es un hack life peruano. Dice la gente, ¿no? Sí. Perdón, perdón. Me he olvidado. Ya no compro. Ya no compro mi aguja para Primus y 50 kerosene. Mentira, vecina. Deme posforos. Uno de los hack life es meter una botella llena de agua en el tanque del baño. Cosa que así, cuando jala, desperdicia menos agua. Ahora, ¿qué hace con tremendo submarino? ¿Podrá con ese chorro de agua o será activado de emergencia? Lo sacas, eso es una emergencia. Necesitamos toda la potencia. Y al último le echas el agua. Yo no sé si esto es de pobre, eso es un hack life. Pero la gente dice dormir para no comer o mentirte que has cenado para ya no sentir hambre. Este es bien de pobre también. Soñar, ya soñar. Sí, soñar que estás comiendo. Un sueño vívido. Gente que se quita el dolor de cabeza jalándose un poco de cabello. El terrible chucaque. Mejor que una aspirina dice, no sé gente. Y ya no sabré nunca. Cosas que nunca sabré. Hack life peruano. Sacarle el sabor a todo. Porque si algo nos distingue es la gastronomía. Nosotros sabemos hacer de donde sea. Papi te saco. Dame cácara de piña. ¿Vas a ver cómo te hago? Una olla. 6 litros de té de piña. Con media piña nomás. 6 litros sacamos el otro día con canela. Clavito. Lo dejas hervir con piña. Riquísimo. Y si no, esa misma cáscara se la tiras en tu maíz morado. A que lo hiervas con la chicha y sale con sabor a piña, brother. Es una locura. De la cáscara sacar jugo. Ahí te dejo tu hack life. Ahí tú que estás botando tu cáscara hecho el hueveras. Ahí, de la cáscara sale el rico jugo. Y después la chicha también, Raúl. La hierve, la hierve, la hierve, la hierve. Hasta que salga marrón. Y cuando salga marrón, dos hojas de jamaica. Pum. Y la recabeceas de nuevo. Y es cuando todo eso vaya un beterragón. Vas a cagar rojo 6 días. La primera chicha es morada. La última es magenta. Pasa por marrón. Ese deteriora el color. Hack life peruano. Es ponerle un pedazo de manguera al caño ese de tu lavadero. Ese que hace. Y escupe así como pete de abuelito. Me pones un pedazo de manguera y ya no salpica ya. Ya no gastas agua. Mírate. Algunas señoras me sorprendieron porque mucha gente se quejaba de la comida callejera. Mira con qué agua lavan esos platos. Con qué agua estarán lavando esos platos. Es decir, cochina. Esa agua no la cambian. Pues mis señoras, resolvieron ese problema. Ahora te embolsan. Te lavan. Ah no, no lavan la bolsa. Bota. Pero el plato siempre limpio. Así que no inquies mucho el tenedor porque se rebala. Y no inclines tu plato porque tu tallerín se cae. Hay consejos ahí para aplicar ese hack life. La puedes aplicar alguna vez, pero no lo apliques mucho porque el plástico destruye el planeta. No un meteorito, una glaciación, no. Otro hack life es llenar tu botella de agua con agua hervida. Esto no sé para qué. Para mantener estatus, qué sé yo. Y te toca hacer eso porque no tienes para un termo o para una botella, un tomatodo. Entonces si ya solo te toca agarrar la botella de agua más chévere que encuentres por la calle y llenarla de tu rica agua hervida. Que no se raspe si es de plástico. Ah, ese consejo te doy. Y de paso además estás reciclando el plástico. Es el principal motivo porque el planeta se va a destruir. No la cantidad inmensa de cilos nucleares. No. El plástico. Otro hack life cruel, además con la infancia de uno, es guardar lentejas, menetras, los frejoles, un poco de arroz que ha sobrado. O poner directamente ya, nada ya. Poner hielo nomás. En los frascos de pesiduris. Mamá, ponle la etiqueta al menos, nada más. Para yo no ilusionarme cada vez que abro la refleja. Pero ahí está. Y guardar botones en la caja de galleta, en los potes de galleta. Básico, eso es. Acá una señora nos mandó un hack life tremendo. Dijo que poner un diente de ajo en tu bolsa de arroz evita que salgan los gorgojos. Porque al parecer los gorgojos son vampiros. Sí. Y no toleran el ajo. Mucha gente no sabía como Raulito que se acaba de enterar por qué ponían ese polvo amarillo en las casas de algunas personas. Era macumba, era algún hongo diferente, radioactivo que solamente crece en esas zonas. Pero no, es azufre. ¿Para qué? Para que sufra el perrito que quiera mear ahí en tu fachada. No me elpe. Parece que el olor le espanta el azufre. Además se embarra, el azufre te lo pones y te saca el aire. Y te deja de doler. Porque el aire se mete y te duele. El sexo también pasa. Y ningún perímetro de una casa peruana está realmente segura si no está protegido con una capa de cemento. Salpicada de trozos de vidrio y de potos de botella. Hay una guaraná, una coca cola, un incacol, una gordita, una lulú. Ya no había de dónde. ¿De cuándo es esa pared? Pues hace 50 años mi papá la construyó. Y con ese vidrio se protege uno. Contrarresto, una frazada tigre. Y ponen la frazada tigre y el vidrio no pasa a causa. Y doblar en dos, ¡ah! Se tumba el muro. Cuidado. Otro hack life peruano que la gente dice que funciona es curar resaca con ceviche. Es verdad, es verdad. Confirma acá la gente de producción que sí cura resaca con ceviche. Pero bueno, es un poco fastidioso para tu estomaguito, ¿no? Si te has metido unos rones, unos piscos y encima le echas jugo y limón. Ah, ya, su contrarresto, dice. No tolera mucho el ceviche. Tu caldo de gallina. Pero eso cura la resaca, ¿es verdad? Caldo de mote. Con ese no hay pierde ya. Bueno, con caldo de mote. Caldo de mote, sí señor. Apúnteme dos. Y si hablamos de usar alguno de nuestros productos alimenticios para el beneficio de nuestro cuerpo. Cómo olvidar el terrible chuño para las escaldadas. Palabra de gordo, ¿ah? Palabra de gordo, no. Cuando es gordo hasta así sale de la ducha. Ya te escaldaste ya. Es verdad, es verdad. Buscando tus medias nomás. Mi media ya me escaldé. Ahí pa, te agarras tu chunea cual arepa. Pa, pa, pa. Y ya estás listo para correr una maratón. En caminata también. Así que ya sabes, si tú estás sufriendo de escaldaduras este verano. Chuño, papi, pal sarpullido también a tu bebé. Lo apanas así como torreja. Pa, 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 pa. Y lo dejas en su cuna ahí. Fresquito, chévere. Crece, crece porque es como levadura. Claro. Reparar con clavo tu sandalia. Rapidito nomás porque tienes que atender al toque. Tienes que seguir la vida. Es otro de los hack life que nos trae la gente. Yo siento que esto es ya mucha pobreza, ¿no? Yo sé, es emergencia, es emergencia. Pero por un ratito. Hay gente que ya el clavo se mimetiza con la suela ya. Y ya se vuelve parte de. Y hay gente que siente el clavo más bien cuando pisa. Ya, eso ya. Ya, hay que cambiarlo ya. Hay gente que usa la naturaleza, Toby. Porque acá en Perú, acá en Lima, sobre todo, hay como 13 microclimas. Imagínate, en todo el Perú cuántos microclimas podemos tener. Y la gente usa esos microclimas para sacarle provecho. Por ejemplo, ¿quién no ha puesto helar su chela en la orilla del mar? No quedan heladas, pero está tan fría que ya pasa. Pasa. ¿Sí queda helada? Ella dice que sí queda helada. No queda helada. ¿Sí queda helada? ¡Abro hilo! ¡Abro debate! ¿Queda helada o no queda helada? Lo que sí puedo asegurar es que si pones tu botella de agua sin etiqueta, encima de tu calamine metal a las 12 del día, se calienta tu agua y te puedes bañar con agüita tibia. Eso sí funciona. ¡Hack life, hack de pobreza también! Cuéntame, ¿qué otro hack life peruano tienes para nosotros? Ahí en los comentarios. Y ahí estaremos puntuando al mejor. Muchas gracias por esta temporada de haber visto los monólogos acá en el estudio. Ya nos vamos, amigos. No se pongan tristes. La mala lengua dicen que es porque hace calor, es verano y yo sufro. Pero ya nos vamos gente de aquí y nos vemos en los shows en vivo. Ustedes de toda mi pobreza que no va, van a seguir teniendo su monólogo en el canal. Ya sabes que puedes colaborar y suscribirte a los nuevos planes premium. Ya tenemos nuevos, Raúl. El plan de Sol 50, humildad. 100% humildad. Y el siguiente ya es tu cariño. A partir de 5 soles ya sentimos un poco más de tu afecto. Así que a partir de 5 soles te conviertes en un cariñoso o una cariñosa de la comunidad. O un cariñose. Depende de qué tanto cariño estamos hablando. Y el nuevo plan que es elegante para adelante. Que con 25 soles tienes además acceso a tus entradas. ¿Para qué show, Raúl? Para estar grabando. Para estar grabando. Ya tienes tus entradas. Fija ya, tú no pagas, papá. Tú vas a entrar ahí. Estoy parado cuando se llene. Pues no, porque... No, mentira, mentira, mentira. Mentira, papá. Vas a estar bien ubicado. Adelante todavía. Vas a tener tú la prioridad de poder entrar. Además, con esto ya entro gratis ya. Me suscribió ese plan. Sí, ya, ya, ya. Y si graban cuatro veces en un mes, a todos. Y cinco veces en un mes, todos los están grabando gratis entro yo. Sí, todos. Y el último plan que es botadera. ¿De qué trato? No, no, no. No, no, no. No les va a alcanzar. Mejor no pregunten. No, no, no. Disculpe, sí. Disculpe, joven. Permiso. Nos reservamos el derecho de... Se va para atrás y no lo ven. ¿Cómo no vas a participar en los planes de premio si Raúl lo da todo aquí? Ya llegué. Llegué con los dragones, Raúl. Porque hay que saludar a personas que hayan estado con nosotros. Ah, perdón. No me he presentado. Soy Toby de la casa de Targaryen. Acá, al lado de Doña Lupe. Doña Lupe Targaryen. ¡Claro! El de la bodega. Y vengo a saludar a todas las personas que han estado con nosotros tantos años donando que ya se convirtieron en dragones. Llegaron al nivel más alto de donadores. ¡Y ellos son! Quiero saludarlos a todos ustedes. Gracias por la confianza, por estar estos dos años junto conmigo. ¡No, no! ¡No, no! Por la afunada, para la recomendada, por la prostituida. Esos links que le han dado para poder llegar hasta donde estamos acá. Poder alimentarnos todos. Gracias a ustedes. Come la garra. Gracias a ustedes. Come la Cori. Y Raúl también le roba unas croquetas de vez en cuando. Me lo meto, me lo meto. Me metes un pan con ricocán. Le gusta Raúl. Muchísimas gracias a todas esas personas que están aquí apoyándonos. Y un saludo para todos ustedes. Este también, su canal. Ya se han quedado tanto tiempo que ya somos vecinos. Gracias, gente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 O sea, me jode, pero ya, pues. Puede ser como termine de grabar para tener todo abierto. Bueno, bueno. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué fue? ¿Viene audio? ¡Perfecto! Que se acabe la batería. Todos hacen bulla, ja ja, chacotean. ¡Bien! ¡Buena! Hoy empezamos con nuestro... Nadie va a invitar cicloides. ¡Ah! 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 Pero, hack life, para que tu refri no huela ahí a, no sé, a lonchere chibolo, así. ¡Lonchere chibolo hiperactivo! ¡Picasso, papi! ¡Ah! 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 Me he pasado, me he pasado. Me he pasado... ¡Sí soy! Me estás engañando con un trabajador de Sea Palme, con mi mujer. ¡No! 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 Mi mujer me abrazó y me dijo, ¿quién es esa tocoshera? ¡No! Otro hack life. Otro hack life. No me sale. Otro truco. Qué feo. Aupicio para aprender inglés. Ahí te dejo mi yape. Give me money. Give me one dollar, please. I'm hungry. Una cuchara. No, porque es para los sobres lobos. Los lobos son vampiros.